¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Niña, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Niña, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, amor, te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor La pasión no espera y ya no ofrez Ararta, aún no te siento Darla, aún no perdón Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar Sabes Desde niño Desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño ¡Suscríbete! 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 Has sido tú, la historia de un amor, que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Nada de nada, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas, ni juramentos. Nada de nada, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo creceré. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incundicional, la que no espera nada. Amiga. Amiga, tú, la misma de ayer, la incundicional, la incundicional, la incundCTOR Amiga, tú, la misma de ayer, la incund Ultimately, de ayer, la Theory Gonna. Amiga, tú, la misma de ayer, la incundicional. Amiga, yo, la misma de ayer, la increíble... Amiga, tú, la misma de ayer, la esimerk Amiga. Siempre van a tener que enginezch mãos y curaño. Si ellos están mintiendo por favor defiéndete, yo sé que no lo harás pues dicen la verdad, es una pena, siempre seguirás doliéndome y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor, necesito quererte, culpable o no. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme. Miénteme como siempre, por favor miénteme, miénteme con un beso que parezca de amor, necesito quererte, culpable o no. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme. Miénteme como siempre, por favor miénteme con un beso que parezca de amor, necesito quererte, culpable o no. Miénteme como siempre, por favor miénteme. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito desempeñe. Miénteme como siempre, por favor miénteme que parezca de amor, necesito quererte, culpable o no. Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides 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 Y me rompa mil pedazos Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco al silencio con tu abecedario Hasta que me olvides Para cuando calle por dentro Tener irte a mi lado Hasta que me olvides Y me olvides Y me olvides Y me olvides Continuar mi grande error Hasta que no olvides Hasta que no olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho en la noche y en el amanecer Hasta que no olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que no olvides Hasta que no olvides Y derrumba mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que no olvides Hasta que no olvides Hasta que no olvides Hasta que no olvides Se ve Que era feliz Pensaba que yo Lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Excepto a ti Y el sabor Y el sabor De tu cuerpo De tu cuerpo Que no olvides Que no te voy Y el sabor Y el sabor Que no olvides Y el sabor Que no olvides Tu amor Por favor Por favor Y el sabor 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 Qué no olvides Que no olvides Que no olvides Y el sabor Solo yo Quiero hacer Bajo el sol En la playa busco amor de la fe y de un lugar para mí. Gente es fiel, gente es vago, con las aguas, luz y sal y bucebe. El calor sube en manos. De pronto flash, las chicas del bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar. Una y no más, esa ya es mi oportunidad. Yo tengo el amor y no puedo fallar. De pronto flash, la chica del bikini azul. Me mira y flash, hablamos sin hablar. No es posible, no es verdad, mi calor es algo a estallar. Ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar. Una y no más, esa ya es mi oportunidad. Yo tengo el alas y no puedo fallar. No es posible, no es posible, no es posible. No es posible, no es posible. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, me mira y flash, hablamos sin hablar. Una y no más, es el año por tu vida más Yo tengo el as y no puedo fallar